Vamos a dar la bienvenida a unos amigos y yo les quiero decir que esto... Y me pongo de pie, ni siquiera lo puedo hacer sentado. Porque cuando uno quiere, por ejemplo, el mejor asado con los amigos, cuando quiere encontrar, ahora que se acerca septiembre, con la mejor carne, los mejores cortes, bueno, viene la previa de Noble Corral, las mejores carnes nacionales. Angus, tradición, ternera y además puedes conocer su nuevo servicio. Noble Corral, a tu casa, más información, todo, todo, todo en la página web noblecorral.com. Los puedes encontrar en San Pedro de la Paz, en Mitimalonco, esquina del Venado. Recuerda, Noble Corral, excelencia desde el origen. Voy un fuerte aplauso, Noble Corral, los mejores cortes de carne a tu mesa. Las mejores carnes ya están en Concepción, así que bienvenido Noble Corral a nuestro patinete. Oye, y visiten la página web noblecorral.cl, porque todos los locales, no son solo uno, son varios locales. El tuyo, el que te queda cerca, búscalo en la página web, información de cómo ellos logran tener tan rica carne. Exacto. Noble Corral. Ya vea, ¿cómo vamos? Oye, y se viene septiembre, tiquitiquitía. Estamos ahí haciendo la previa en algún... Tiquitiquití, gracias, Noble Corral. Súper. Mira, ahora les voy a mostrar cómo debería ir al horno, tiene que ser a baño María. Esto es un paso súper importante, porque si no...